En el ámbito de la salud, Cruz Roja apuesta claramente por la prevención y por la sensibilización. En el contexto en el que estamos hablando hoy, la depresión es un problema muy importante, es un problema muy prevalente, es una enfermedad muy grave que a veces no le damos la importancia que tiene y gracias a esta campaña lo que queremos es visibilizar que es una enfermedad muy grave pero que es una enfermedad de la que se puede salir. Este concepto de despresionismo que hemos acuñado lo que busca es hacer entender a la población general que podemos expresar nuestros sentimientos de forma que nos ayude. Lo que nos van a intentar transmitir es que por medio del arte nos van a demostrar que se puede superar esta depresión y que podemos pasar de una situación de blanco y negro a una situación de color. Cruz Roja lanza esta campaña de despresionismo gracias a una colaboración que tenemos con Laboratorio Servier. Si no fuese por ellos no podríamos realizar estas actividades por las que pretendemos, como decíamos, sensibilizar a la población de la importancia de la depresión y transmitir este mensaje positivo de que de la depresión se puede salir, que la depresión se puede curar y que podemos volver a tener una vida ecológica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina